Esto es algo que me lo preguntan bastante seguido y es que si realmente los comestibles de María pegan más que fumarla y la realidad es que eso es totalmente cierto muchas personas creen que esto se debe ya que al consumir comestibles hecho con hierba el cuerpo absorbe más THC que fumándola pero esto no es del todo cierto ya que en el 2009 la revista Clinical Chemistry publicó un estudio en donde muestra que la biodisponibilidad oral del THC es tan solo de entre el 6 y el 10% la razón por la cual los comestibles de hierba pegan más que fumarla son las siguientes cuando se fuma el THC entra directamente al torrente sanguíneo y como todos sabemos el THC es soluble en grasa y al viajar por el torrente sanguíneo viaja directamente por la sangre que es principalmente agua y eso hace que no se disuelva bien entonces el proceso de descomposición del THC le va a llevar mucho más tiempo pero la razón principal por la cual el comestible pega más que fumarla es que cuando se ingiere comiendo primero lo tiene que digerir el estómago para que después pase al torrente sanguíneo y el hígado que es quien descompone varios de los compuestos que ingerimos es el encargado de descomponer ese THC convirtiéndolo en 11-Hidroxytetrahydrocannabinol que es más potente y dura más en el organismo que el THC es el hígado Gracias por ver el video.